Música Vamos acá con Elqui Burgos, poeta peruano que radica muchos años en París y que tuve la grata sorpresa de estar en Miraflores en el Parque del Amor y vi un poema hermoso y esa es la razón por la cual me he atrevido a pedirle una entrevista Elqui, cuéntanos a los latinos y peruanos tu vida un poco y tu obra y la esperanza de París Yo nací en el norte del Perú, en el departamento de Cajamarca pero a los seis años mi familia bajó hacia Pacasmayo que es donde me eduqué tanto en la escuela primaria como secundaria es ahí donde empecé a borronear algunos poemas o intentaba escribir constituía un grupo con unos amigos del colegio y solamente después en la Universidad de San Marcos ya para los estudios universitarios empecé con mayor seriedad en la cual nos agrupamos en una serie de jóvenes que en ese entonces empezábamos a escribir mi obra se ha desarrollado de forma lenta he editado también muy poco pero creo que tiene cierta presencia en la poesía peruana el último libro se llama El Cristo de Elqui que reúne casualmente los libros anteriores y el último que da el título al conjunto yo llegué a París con todas las ilusiones como muchos latinoamericanos muchos escritores que soñaban con venir a París en Lima con este grupo de la Universidad de San Marcos y la generación del 70 deambulábamos por los cafés y ahí hablábamos soñábamos con venir a París decíamos bueno si es bonito va a abundear por las calles de Lima pero será mejor en París y por distintos caminos llegamos casi juntos más de 20 jóvenes escritores peruanos que fue en los años 70 y hemos ido tratando de desarrollar nuestra obra también en París París nos ha dado sobre todo la posibilidad de estar al tanto de la cultura no solamente francesa sino por decirlo de muchos países que en el Perú sería imposible tener conocimiento directo Elqui antes seguramente en tu época para venir a París muchos escritores pasaban por México creo que es tu caso también ¿qué podría decir de México? México fue una gran experiencia la primera gran experiencia porque es a nivel latinoamericano lo que es o era París a nivel mundial es decir un centro cultural donde convergíamos una serie de escritores latinoamericanos ahí viví un año en el Distrito Federal compartiendo la vida y la escritura con una serie de escritores sea argentinos ecuatorianos dominicanos en fin una serie de escritores que en Líbano hubiese tenido la posibilidad como les digo de tratarlos directamente Elqui yo gracias a que a veces estoy en contacto con jóvenes escritores podría decir joven de 30, 40 y están tratando de producir ¿cuáles serían los consejos de esta generación que viene en París que está trabajando? es difícil dar consejos yo creo que uno va descubriendo su propio mundo y lo único que hay que hacer es ser consecuente con la visión del mundo que uno tiene y con sus valores muchas gracias bien muy bien gracias